Buenas tardes a todos los participantes, es un gusto desde el Instituto Saldívar poder brindar este servicio a la comunidad y que ustedes estén presentes aquí a la tarde para canalizar sus dudas, para que puedan participar, para que sea algo interactivo y que podamos entre todos entender qué es el ojo seco. Cuando fuimos a dar esta charla yo me hice una pregunta que me celaría mi madre, de decir, ¿tengo ojo seco? ¿Por qué es la gran duda que todos tenemos cuando hacemos un tipo de consulta? Ustedes saben que hay más de 100 millones de personas en el mundo que padecen de ojo seco, que es una de las causas más importantes de las consultas oftalmológicas, el ojo seco, que es una causa importantísima de ausentismo laboral en Estados Unidos, el ojo seco, que además lleva la admisión de un alto costo en salud, tanto para las instituciones en salud, para los servicios de salud y para el paciente, por el alto costo que tiene la medicación en ojo seco. Si bien todo esto parece ser una cosa muy sencilla, no es tan fácil cuando uno va a la consulta de ojo seco. Entonces, los objetivos que yo me propuse en esta charla para hoy, para poder dirimir con ustedes y poder intercambiar con ustedes algunas sensaciones, es, primero, vamos a definir al ojo seco como una enfermedad. Sí, como una enfermedad, porque antiguamente el ojo seco no se lo consideraba una enfermedad. Era una queratoconjuntivitis seca. Era una inflamación de la córnea. Ahora se sabe que es una enfermedad. Les voy a mostrar y vamos a identificar mecanismos clínicos que identifican el ojo seco para que cada uno de ustedes se puedan sentir partícipe de esa identificación y hacer la consulta con su oftalmólogo. Y después vamos a enumerar los tratamientos para optimizar el ojo seco. Y hago un énfasis en la palabra optimizar. Recuerden esta palabra para el transcurso de la charla. A ver, esta foto que ustedes ven acá, esta señorita muy cibernética, no es una foto cualquiera. Esta es una definición del tifos 2, que es la sociedad del fin lagrimal y la superficie ocular, que en el 2017 se reunieron 23 países, los expertos de 23 países, para conformar y diagramar y programar e identificar al ojo seco y definirlo como enfermedad. Recién ahí se define como enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? Como una enfermedad crónica. Solamente aquel que padece de ojo seco sabe de las molestias que esto acarrea, de la sensibilidad al dolor, de las dificultades laborales, de ese dolor continuo. Si bien no es grave, en la gran mayoría de los casos, algunos casos sí pueden ser graves, pero en la gran mayoría de los casos no son graves, el dolor es incapacitante, porque es un dolor constante, es una molestia continua. Entonces se lo definió como una enfermedad crónica. También se vio que era multifactorial. Este grupo de expertos se juntaron y dijeron, bueno, tenemos una enfermedad crónica, pero ¿qué es? ¿Un solo factor que lo produce? No, hay muchísimos factores asociados. La edad aumenta con la edad. La mujer tiene mucha más relación que el hombre para tener ojo seco, y sobre todo cuando entra en el periodo de la menopausia. ¿Por qué? Porque en la menopausia se pierden los estrógenos, pero también se van los andrógenos, que son las hormonas masculinas que tienen las mujeres, hasta el periodo de la menopausia, y entonces al bajar los andrógenos, que son protectores del ojo seco, aumenta el factor de la edad. Después los ambientes cerrados, los ambientes sin humedad, aquellas personas que viven en climas muy secos, con mucho viento, los aires acondicionados, las estufas, todo esto son factores multifactoriales que producen y agravan el síndrome de ojo seco. También enfermedades asociadas, enfermedades de tipo inflamatoria, medicamentos, lentes de contacto, cirugías, hay una multifactorialidad que va a llevar a la patología del ojo seco. Por eso, cuando un paciente viene y me dice, Fernando, mira, tengo un ojo seco, dame un tratamiento, lo primero es identificar el tipo de ojo seco que va a tener ese paciente, y le explico al paciente que va a tener una enfermedad crónica, que no se va a curar, pero sí que la vamos a optimizar. ¿Para qué la vamos a optimizar? Para que tenga una muy buena calidad de vida. ¿Qué es lo que yo busco con un paciente que tiene ojo seco? Que ese paciente con los años no haga úlceras, no haga abscesos, no se lastimen los ojos, y puede tener una calidad de vida normal, una calidad de vida normal al leer, al estar frente a la computadora, cuando se enciende un aire acondicionado. Los barbijos, hoy en día los barbijos se sabe que en el barbijo hay una recirculación del aire por la parte superior del barbijo, y eso hace que se seque mucho más el ojo. Ahora vamos a ver todo esto, porque si no parece que yo le estoy tirando malas noticias, pero le vamos a dar las buenas noticias también. Bueno, hay más o menos, hicimos una pequeña presentación de dónde estamos parados en lo que es la prevalencia del ojo seco, cuáles son las causas habituales y comunes del ojo seco. Ahora, ¿el ojo seco es uno solo o tenemos diferentes tipos de ojo seco? Bueno, hay distintos tipos de ojo seco, pero para esto vamos a entender un poquitito cómo funciona la lágrima. Si ustedes pueden ver acá, en esta imagen, tenemos una capita externa, que es la capita de los lípidos, una capita media, que es la capita acuosa, el agua en sí, y una capita interna de moco. Entonces, las funciones son, la capita interna de moco hace que el agua, que es la capa más importante de la lágrima, se pegue bien a la córnea y se lubrique, y puede deslizarse. La capita externa de los lípidos es importantísima, porque esta capita, lo que hace, esta capa de lípidos, hace que esta agua que está acá no se evapore. ¿Por qué? Acá vamos entonces a la siguiente pregunta. El ojo seco puede ser de dos tipos. Un 20% son acuodeficientes, falta de secreción acuosa, falta de agua, falta la capita media, un 20%. Y un 80%, porcentajes más, porcentajes menos, depende de la bibliografía, son evaporativos. Entonces, ¿qué significa? Lo primero que yo tengo que determinar en un paciente cuando me viene a la consulta, es si a este paciente le falta agua, o tiene buena cantidad de agua en la lágrima, pero la lágrima se le evapora. Y vemos que el 80% de los casos son evaporativos. Hay algunas enfermedades muy puntuales, que producen sequedad ocular, como es el síndrome de Sjogren, que produce una alteración en la producción de agua. Pero la gran mayoría, la gran mayoría, es en la capita externa, la capa de los lípidos, el 80%. ¿Por qué? Porque esta capita de lípidos, si no está la grasa externa, por más que tenga buena cantidad de agua, esa agua se va a evaporar. ¿Y cuál es la patología más importante que produce la evaporación? Hay algo que se llama DGN, difusión de las glándulas de amebomio. Hay una difusión de las glándulas de amebomio, que son las que producen los lípidos. Están muy asociados a la rosácea, muy asociados a la edad, y muy asociados a un ácaro que se llama Demodex. El Demodex es un ácaro que está en el borde de las pestañas, que produce una evaporación mayor de la capa lipídica. Lo cierto es que, si bien esto es muy taxativo, para que ustedes lo puedan entender, un gran porcentaje de estos ojos secos son mixtos. Existe un pequeño porcentaje donde la cantidad de agua no es buena, y un alto porcentaje donde la calidad de la lágrima, la capa lipídica, es mala, entonces la lágrima se evapora. Ustedes imagínense, si yo tengo un combo donde tengo poquita cantidad de agua y encima esa agua se me evapora en un alto porcentaje, bueno, vamos a estar en un combo muy interesante de molestias oculares. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué puedo sentir si tengo ojos secos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué el paciente viene a consultarme y a verme y me dice, uy, Fernando, me levanté con el ojo rojo, tengo los ojos rojos todas las mañanas, y me dice, no, mira, tenés el ojo más rojo, y me pasa muy seguido, ¿sabes cuándo? Después que estoy mucho tiempo en la computadora o mirando televisión. ¿Y por qué pasa eso? Pasa por los haces de la computadora, porque la computadora está muy cerca, ¿sabes por qué pasa? Porque un parpadeo normal está entre 15, 16 o 17 parpadeos por minuto. Cuando estamos frente a la PC, aunque no lo crean, la cantidad del parpadeo baja. Estamos por debajo de 10 parpadeos por minuto. ¿Por qué? Porque estamos tan intensamente compenetrados en lo que estamos viendo que abrimos grande los ojos, la posición ergonómica no es la correcta, y el ojo se seca, porque tiene una superficie de contacto menor. Entonces, al estar los párpados más abiertos, con menos cantidad de parpadeo, la lágrima está más expuesta y se evapora. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, después le voy a dar una reglita para ver que ustedes vayan viendo qué hacemos. Muchas veces no sintieron una sensación de basurita, como si tuvieran una basurita dentro del ojo, se refriegan el ojo, se miran frente al espejo, le dicen a la pareja, al marido, al hijo, a alguien, fíjate que me entró algo, y en realidad no tienen nada. Bueno, justamente, la lágrima tiene muchas funciones. Una de las funciones que tiene la lágrima es la de protección y lubricación. Si yo tengo una lágrima de mala calidad, que esa lágrima se me va muy rápido, se me evapora muy rápido, voy a tener la sensación de arenilla ocular, que es muy molesta, porque es constante. ¿No les pasó también que tienen picazón? Que a veces están leyendo y se tienen que sacar los anteojos y refregarse los ojos porque le pican. Bueno, es exactamente el mismo mecanismo. Está fallando la calidad de la lágrima, entonces me tengo que refregar y produce irritación y picazón. Otra cosa que ha pasado y que pasa muy frecuentemente es que estoy viendo y dejo de ver, veo y dejo de ver, me falla la acomodación. Bueno, es otro de los síntomas que puede dar el ojo seco, sobre todo en esta era tan cibernética que tenemos, donde estamos con celular, tablet, computadora, conectados en redes sociales, televisión, es una época muy, muy, de mucha estimulación visual. Y otra cosa que produce es molestias en la luz. Muchas veces tenemos que cerrar los ojos, sobre todo si estamos con el sol o si salimos de un ambiente cerrado. Tenemos mucho encandilamiento, también es otro síntoma del ojo seco. Y después la sensación de que tenemos un lagarto en los ojos, que tenemos piedras en los ojos, como si tuvieramos los ojos partidos. Bueno, son todas las sensaciones que dan el ojo seco. Yo le puse acá seis síntomas de los más comunes que podemos tener, pero son los más representativos. Hay muchos más, pero estos son los más comunes por los cuales deberíamos consultar a nuestro oftalmólogo de confianza para ver si estamos frente a un ojo seco. Recordemos que en lo personal me dedico a hacer ojo seco, pero hay que dedicarle tiempo a ese paciente, hay que tener aparatología y hay que hacer un tratamiento personalizado para ese paciente. Y para hacer un tratamiento personalizado de un paciente, tenemos que hacer un diagnóstico personalizado. Y el paciente tiene que entender que nos tiene que acompañar en este proceso que va a ser una enfermedad crónica, pero que le vamos a optimizar su calidad de vida. Bueno, ¿cómo detecta el oftalmólogo en este caso si tengo ojo seco? Lo más importante como toda consulta oftalmológica tiene que ser primero un examen de todo el globo ocular y los anexos, los párpados, las pestañas, ver cómo está ese ojo, hacer una revisación completa, tomar la huesa visual, que tenga una presión ocular tomada, que tenga un fondo de ojos realizado, para descartar cualquier patología asociada que pueda tener el paciente. Una vez que yo tenga un examen completo, hay dos tests que son muy básicos, muy básicos, uno que se llama test de shimmer, que es una tirita reactiva que se coloca en los párpados, que no duele, no molesta en absoluto, y al cabo de un minuto yo puedo ver si esa tirita se moja con lágrima o si no se moja, se llama test de shimmer. Este test de shimmer, que lo descubrió el profesor Schimmer allá por 1903, es un estudio espectacular, que me permite a mí a ver si ese paciente tiene una acuodeficiencia o si no tiene una acuodeficiencia. Entonces, lo que yo voy viendo ya es dónde voy encasillando a este paciente. Si es un ojo seco acuodeficiente, me lo va a determinar el test de shimmer, o si es un ojo seco evaporativo. Hay unas tiritas reactivas, que son tiritas de floreceína, todos son material descartable que utilizamos en el instituto, unas tiritas de floreceína que tiñen el epitelio, y ahí me va a sacar un parámetro que se llama breakup time, tiempo de ruptura del film lagrimal. Un tiempo de ruptura del film lagrimal tiene que estar entre parpadeo y parpadeo mayor a 10 segundos. Si yo tengo un breakup time menor a 10 segundos y está bajito el breakup time, voy a tener un síndrome de ojo seco de tipo evaporativo, porque me está fallando la capita externa de la lágrima, los lípidos. Entonces, ahí ya vi si tenía un test de shimmer bajo con la tirita reactiva, o si tengo un breakup time bajo. Puede ser que tenga las dos cosas, que tenga poquita cantidad de agua con un shimmer bajo la tirita primera, o que tenga también sumado una tirita naranja de fluorescina baja. Entonces, ahí tendríamos un síndrome mixto. En el instituto tenemos además mucha tecnología. Este es un equipo llamado HD Analyzer que me permite a mí hacer un seguimiento y una optimización de la lágrima y cuantificar en cuanto a la calidad de esa lágrima, a ver cómo va evolucionando en el tiempo. También tenemos equipos que con una cámara infrarroja nos determinan el grado de la anatomía de las glándulas de meibomio. Esto que ustedes ven en la foto de la derecha aquí abajo, estas linitas como estas viboritas, son las glándulas de meibomio, las glándulas que producen la capa externa de los lípidos. En el instituto las podemos ver con una cámara infrarroja y ver si están obstruidas como acá, fíjense cómo faltan absolutamente en este lugar, cómo están entrecortadas, si están con loops, con retomes, si están engrosadas en tamaño o si faltan en su totalidad. Esto me está hablando de un síndrome de ojo seco de tipo evaporativo importante. Otra cosa que también hacemos dentro de la consulta son los cuestionarios. Tenemos cuestionarios donde el paciente escribe y detalla en cada una de las celdas, es un cuestionario que está tabulado. En ese cuestionario yo me voy a permitir ver en base a la sintomatología del paciente, en base a lo que el paciente me refiere, si tiene un ojo seco de tipo leve, moderado o severo. Entonces, toda información que yo voy recabando del paciente. Como ustedes ven, estamos tratando de hacer un diagnóstico personalizado de cada paciente. Entonces, a mí me va a llevar a hacer un diagnóstico personalizado y un tratamiento personalizado. Porque hasta acá le viene diciendo cómo se presenta, qué es lo que tiene y qué diagnóstico hacemos. Ahora, ¿existe tratamiento para el ojo seco? Por supuesto que existe. Lo primero que vamos a hacer vamos a tratar de ir de menos a más. Vamos a hacer tratamiento tópico con colirios. Tenemos lágrimas artificiales. A mí me gustan mucho las lágrimas sin conservantes porque no tienen vehículos que llevan la droga y no arden. Tenemos drogas antiinflamatorias excelentes también. Pero lo primero que vamos a tratar de hacer es un tratamiento tópico, local medidas higiénicas al paciente de cómo humedificar el ambiente, de cómo hacer limpieza nocturna desde los párpados, de cómo abrir las ventanas cuando están con los aires acondicionados, de no usar el aire acondicionado en verano más allá de por debajo de 24, siempre en 24 o más y tener una ventana abierta. En invierno, cuando estamos muy calefaccionados, dejar una ventana abierta también. Si viajamos en auto, tratar de que las ventanillas que estén abiertas sean las de atrás y no las de adelante para que no se queman los ojos, comprar humidificadores de aire para que el aire esté bien humidificado, usar gafas de sol, gorritas con viseras si vamos a lugares muy abiertos, tomar omega 3, el omega 3 pescado concentrado se vende venta libre y hay estudios que demuestran que puede aumentar y mejorar la calidad de la lágrima. Si estamos en el ambiente que están fumando, ir a otro lugar. El cigarrillo es un irritativo, todo lo que sean maquillajes en pestañas y demás es irritativo, tratar de evitarlo, he aprendido mucho de la parte de maquillaje en rímel y demás, entonces tratar de no delinearse las pestañas porque ahí están las glándulas de medibomio y ustedes imagínense que si tenemos un ojo seco evaporativo con una difusión de esas glándulitas que producen los lípidos y yo lo delineo y le paso pintura arriba de la lágrima voy a ocurrir mucho más y la función va a ser peor. En el instituto también tenemos ya pasamos a mecanismos de tipo no quirúrgicos pero si se hacen un procedimiento técnico. Colocamos taponcitos si yo tengo un paciente que tiene poquita cantidad de agua de esos acuodeficientes colocamos taponcitos tenemos taponcitos muy modernos que se llaman puntum plax que son taponcitos de hidrogel que es un material reabsorbible que no hay que sacarlos porque solitos se reabsorben entre 4 a 6 meses se reabsorben y cumplen la función de producir mayor retención de agua porque si además yo tengo un síndrome de ojo seco de tipo evaporativo y es un ojo seco que está muy inflamado al tener mayor cantidad de agua en el ojo hago que esa inflamación baje tenemos también procesos de limpieza esto se llama blefex también lo tenemos en el instituto y hacemos limpiezas de todo el biofilm de los párpados esto como ir a hacer una limpieza dental entonces nosotros lavamos los dientes todos los días no te voy a decir que vamos a tener que hacer un blefex todos los días pero si una vez por mes o cada dos meses hacer limpieza con blefex para sacar todo el biofilm que son todas las suciedades que quedan en las pestañas y que esas glándulas de mebomio pueden funcionar mucho mejor y por último tenemos tecnología de última generación esto que ven acá se llama luz pulsada IPL este es un equipo que tenemos en el instituto que tiene enfriamiento que es de última generación y lo que nos permite la IPL es hacer un tratamiento localizado y personal de cada paciente con luz pulsada cuando me dicen Fernando uy me vas a aplicar luz pulsada en los ojos no 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 te voy a tocar los ojos la luz pulsada se aplica en los pómulos en sesiones según protocolo francés de tres a cuatro sesiones única vez y después se puede hacer todas las sesiones de mantenimiento que uno quiera porque en los pómulos pasan unos nerviositos que se llaman parasimpático que van a esas glándulas de mebomio a estimularlas para que puedan producir más líquidos tiene un proceso antiinflamatorio ¿se acuerdan que les conté que había un ácaro que se llama Demodex? bueno la luz pulsada también mata el Demodex entonces es un tratamiento fantástico que coadyuva a todo lo demás para dar un tratamiento personalizado en esa palabra tan importante para los pacientes con ojos secos que es la optimización de ese paciente yo acá le estoy dando una cuestión muy elemental para que ustedes se lleven algunos tips y algunas herramientas de qué es lo que tienen qué pueden consultar y qué pueden hacer recuerden una regla muy básica que es la regla del 20-20-20 de los americanos esta regla los americanos la vienen usando de hace muchísimos años porque ellos trabajan hace muchísimo tiempo con computadoras entonces recuerden cada 20 minutos descansar 20 segundos una pausa y mirar un objeto a 20 pies son 6 metros ahí pusimos un dibujito a la derecha estamos en una computadora cada 20 minutos descansamos 20 segundos y miramos un perrito o algo que esté a 6 metros de distancia de esta manera volvemos a parpadear seguido no estamos por debajo de 10 recuperamos la posición ergonómica la posición correcta de trabajo frente a la computadora relajamos toda la acomodación todos los músculos oculares parpadeamos y tenemos una buena lubricación esto que parece una tontería yo se los recomiendo es muy fácil de hacer y es fundamental para que ustedes en su trabajo o en su casa lo puedan realizar y tener una mejor calidad de vida y despedida un proyecto no v Gracias por ver el video.